Ante la elección del empresario Donald Trump como presidente de Estados Unidos, sus vecinos más cercanos, México, Guatemala, El Salvador y Honduras, a través de sus cancilleres, buscan unir esfuerzos para la protección de inmigrantes tras una estrategia diplomática en Washington con las nuevas autoridades y revisar cómo se encuentran las relaciones económicas con ese país después de que el nuevo mandatario estadounidense ratificara sus amenazas de deportaciones masivas e indocumentados. A la sesión asistieron Carlos Raúl Morales, ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala y sus homólogos María Dolores Agüero, Hugo Martínez y Claudia Ruiz Macié de Honduras, El Salvador y México, respectivamente. Estamos convencidos que la mayor parte del pueblo norteamericano comparte los valores de tolerancia, de respeto y de democracia y en ese sentido reprobamos los hechos aislados de violencia generados por motivos raciales, pero estamos convencidos de que en un trabajo coordinado con autoridades locales, teniendo confianza en los valores que compartimos con la sociedad norteamericana, vamos a superar estos momentos de incertidumbre. Los funcionarios sostuvieron tres reuniones, la primera entre Guatemala y México, la siguiente fue del Triángulo Norte y México y la tercera entre Honduras, El Salvador y Guatemala. Estamos llevando los consulados, los servicios a la gente. ¿Por qué? Porque la gente tiene temor y es normal. Después de la narrativa construida durante la campaña electoral, después de los ataques bastante fuertes que hubo, es evidente que la gente tiene que tener miedo y lo que estamos tratando es de llegar a las comunidades donde ellos están. Morales también informó que con los acercamientos se busca coordinar acciones inmediatas para la protección de migrantes en Estados Unidos. Lo principal es enviar un mensaje de tranquilidad a todos los migrantes, resaltó el funcionario. La canciller mexicana resaltó por su parte que la estrategia es guiarlos e instruirlos en torno a sus derechos y situación legal en la que se encuentran los migrantes y documentados. Los países del Triángulo Norte cuentan con 40 consulados en Estados Unidos, mientras que México cuenta con 50 de estas sedes en las que coordinarán con organizaciones defensoras de migrantes para apoyar a los con nacionales que vivan en el territorio y no hayan regularizado su situación migratoria. Los temas que motivaron el encuentro fueron la política migratoria que Trump ha prometido, en la que deportaría a 3 millones de inmigrantes que viven en Estados Unidos y no tienen regulada su estadía en el territorio. Además que ya se han reportado en ciudades estadounidenses mensajes discriminatorios y ofensivos en contra de personas originarias de estos cuatro países y que hacen referencia a la construcción del muro en la frontera con México. Con información de la oficina en la ciudad de Guatemala, Noticias Xinhua.